Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una excusa pa' abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel Me siento bien, la música me inspira, me den que bailaste tu voz de dormida Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente Y voy cantando la puerta del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo Qué suerte tenerte, cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte, qué tiembre de emoción del universo Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre Regalando suerte pa' que tengas un gran día, yo soy licenciado, un amor y alegría Me siento bien, me voy a la primavera, menta cilantro y tu piel de canela Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo pa' que tú me quieras Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente Voy cantando la puerta del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol Te doy mi sonrisa y se te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo Qué suerte tenerte, cuando amanece y me sigues el fuego Quererte tan fuerte, qué tiembre de emoción del universo Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser Abra calabra, me ves, no me ves, un género sin lámpara, hoy deseo ser Veinte veces más fuerte que tú y veloz, yo siempre estoy de bueno Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente Voy Qué suerte tenerte, cuando amanece y me dices te quiero Quererte tan fuerte, qué tiembre de emoción del universo Qué suerte tenerte, cuando amanece y me sigues el fuego Quererte tan fuerte, qué tiembre de emoción del universo